Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos al primer video de DanyRed Extra ¿Qué preferís? ¿Extra de queso o extra de jamón? Tenía que empezar el primer video de este canal haciéndose chiste, chavales, lo siento mucho En fin, estamos en... Uy, gracias amigo Estamos en Agario, hermanos, modo Battle Royale Y este modo se trata de sobrevivir Somos 22 personas ahora mismo, cuando mueres no reapareces Y gana el que mate a todo el mundo, el último que sobreviva, obviamente Así que nada, vamos a darle caña y a ver si conseguimos guinear Esta partidita de Fortnite, digo yo, es que es como Fortnite, realmente Viste, ahí abajo de este tenemos un mapa con el área, o sea, viene la tormenta Y es Agario, ¿Dany qué es Agario? Pues bueno, para quien no sepa de qué va esto se trata de hacerte una pelota grande Cuanto más grande sea, pues, o sea, si tu pelota es más grande que la pelota de otro Te puedes comer su pelota, y más grande te hace si te comes su pelota Aumentas toda la masa que te has comido, ¿sabes? En fin, pues vamos a darle cañita, amigos Primer vídeo de mi rev extra, Dios mío, estoy realmente emocionado, hermanos Realmente emocionado ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Te ibas a separar a por mí, eh Nos podemos separar, lanzarnos a por otras pelotas No sé qué, no sé cuánto, pim pam pum, bocadillo de atún En fin, supongo que En esta época Todo el mundo ya sabrá cómo funciona Agario, ¿Has visto? Por lo menos así, darle comida a alguien Para llamar su atención Ojo, pero vamos a ver ¿Pero ya está haciendo este hombre team? No entiendo muy bien exactamente No, no estaba haciendo team, yo creo que estaba oyendo Es que la peña se pone a hacer team y me cago un poco en todo No sé por qué voy para abajo, porque me cuesta mirar para abajo Con el micro aquí en medio Soy un desgraciado, pero bueno ¡Hala! Vale, vale, yo creo que me lo puedo No me lo puedo comer, tío, qué rabia Qué rabia Me llego a poder comer a ese y madre mía la habríamos liado, eh Loco, loco, loco Cuidado, cuidado, cuidado que se junta y me come, eh Cuidado que se junta y fiesta, tío Y fiesta patronal Vale ¿Me vas a pinchar? No te creo Vale, vale, vale O sea, yo no entiendo cómo la peña puede ir tan grande ya O sea, de verdad, yo no lo comprendo Ojo, este que va en... Uy, 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 este No, no sé Eres lo peor, tío De verdad, eh Yo no entiendo cómo la peña va tan giga Y ya está, loco Y para casa, hermano Me vais a comer, pero me da igual Yo crecí aquí una barbaridad Vale, estamos un poco a la mierda Todas las cosas como son ¡Uy! ¡Uy, qué chorprecha! Cómo la acaba de liar Sí, sí, tú sigues separándote Te voy a terminar comiendo entero Tú lo sabes, ¿no, hermano? En plan, tú eres totalmente consciente Que yo ahora mismo me junto completamente Y te zampo, ¿no? O sea, yo no sé si tú serás consciente o no Le has jodido tanto Que aunque sabe que puede morir Sigue aquí conmigo ¿Qué pasa? Y hace como el que Ahí está Ay, que me come, que me come Pero en el último momento Puedo hacerle así A ver si me consigo untar Hostia, que viene por aquí ¿Qué ha pasado? Uy, pero ¿cómo puede ir este así de grande? Yo estoy flipando, eh Vale, 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 vale Uf, chaval, qué suerte hemos tenido, hermanos Cómo nos hemos zampado Ahí este queda gigante O sea No, este me tiene a mí fichado Este me va a pinchar, me voy Con las cosas estas verdes Si él empuja la cosa verde O sea, empuja la planta esa Y me pincha Entonces, por eso me estoy yendo, tío Que me da un poco de miedo que... Ay, qué pernita, ¿no, amigo? Qué pernita de mi compañero Vente, vente por aquí Vente, vente, vente Vente, vente, vente con Fabi Anda, vente Vente con Fabi Vente, 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 vente Y ahora Y ahora, y ahora Uy, 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 uy Vale, sí que es verdad Eso te iba a decir Eso te iba a decir Eso te iba a decir Vale, no me puede comer Gracias a Dios, eh Gracias a Dios Vale, 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 vale Jope, cómo se está poniendo Esto, hermano Uy, uy, qué pasa Que me unto Que me unto Y te zampo Buena jugada, buena jugada Buena jugada, amigos Uh, uh Vale, de la NASA este Uy, uy, te la está jugando Te la ha jugado, my friend Te la ha jugado, my friend Te la ha jugado Ahora sí que me la ha jugado yo Que estoy partido en cuatro Tengo que dar la sensación De que soy gigante Tengo que Vale, vale Cogemos por aquí Sin pincharme, por Dios Sin pincharme Estoy diciendo Por Dios Me cago en mi pare ¿Cómo está esto, chavales? Esto está calentito, eh Esto está calentito Madre de Dios La partidita Este es el canter El rompí al principio Uff Vale, quedan 10 con vida, chavales Somos grandes Somos grandes Uy, cómo me... No, este me lo zampo yo ahora, eh Este tal cual, me junte Yo me lo zampo, tal cual Que sí, que sí, que sí Que yo me lo zampo yo en un momento Chavales, chavales Puedo ganar, eh Bueno, eso de que puedo ganar Eso de que puedo ganar Quizás sea un poco relativo También te lo digo Vienen por ahí unos mastodontes Que dan miedo Uy, uy, que está pachando Vale Somos grandes, somos grandes Uy, que ha pachado Estoy en zonas, estoy en zonas, chavales Este es para mí Ese Y este también va a ser Le dejo el hueco, le dejo el hueco Le dejo el hueco Para que entre por aquí Vale ¡No! 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 ¡La zona, tío! ¿Qué hago en tu pare? ¡No! Me estoy muerto Y quedó segundo, tío Quedó segundo, tío Y quedó segundo Tercero Me cago La zona, tío Me ha jodido Si me rozo la zona Me exploto, tío Otra partida La verdad, chavales Hemos sido muy buena suerte En esta partida O sea, hemos llegado Donde hemos llegado Realmente Realmente sin Estamos esperando jugadores Por eso no me deja comer Realmente sin hacer team O sea, que realmente Es como quiero jugar Sin hacer team Pero claro, es que es complicado Porque la peña suele hacer team Brutal la partida La primera partida, eh O sea, brutal, hermanos Ha estado tenso, eh Ha estado tenso Pero vamos Es que la zona No está pendiente de la zona Tengo que estar más pendiente de la zona Tío, es importante La zona Porque si no En fin Vale Vamos a pillar Todo rápido Uy, uy, uy Qué suerte Qué suerte, qué suerte Qué suerte, qué suerte Qué suerte, qué suerte Que tuve Qué suerte, qué suerte Que tuve Vámonos, vámonos Rápido, rápido, rápido Seguimos comiendo Me gusta separarme Porque así como Uy, qué suerte Que estoy teniendo No sabéis la suerte Que es esto Voy a esperar a juntarme aquí Porque si me meto ahí Dentro de la cosa esta Me come, ¿vale? Qué suerte es esto, chavales No sabéis la suerte Que es esto Vale Que me toquen ahí dos cosas De esta Nada más empezáis Una suerte increíble Vamos a volver a la otra Que tienen que haber salido Cositas Vale, vale ¿Me has visto? Ya han salido cositis Así que nos veníamos por aquí Nos comemos Nos comemos todo Uy, este Uy, este Uy, este pequeñín Uy, este pez Pezqueñín Y pa' casa, hermano Y pa' casa Ahí está Venga, bueno Nos vamos Vale, bien, bien, bien Buen comienzo Buen comienzo Que comienzo ha sido brutal Las cosas como son A ver si ganamos esta, chavales Estaría muy guay, tío Estaría muy guay Estamos dentro de la casedora Cuidado que me puedo pinchar ya A ver si me junto Y me como a este Separándome Uy, pero pequeñín Había otro ahí A ver Vamos a separarnos ya Me está dando un poco de coraje Vale, ahora Cuidado, cuidado Cuidado que ahora se va a hacer grande Cuidado que ahora se va a hacer grande Vale, vale Pero lo estamos haciendo Very good Vente, 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 vente No Oh, shit Oh, shit, man Oh, shit, man Oh, shit Vale, vale Sí que es verdad que Sí que es verdad que la hemos liado un poquito Sí que es verdad que la hemos liado un poquitín Vale Yo Él se ha separado un poquito antes que yo Entonces yo me voy a poder juntar un poquito antes que él Hasta ahí llegamos, ¿no? Bien, pues cuando él Oh, shit Cuando yo me junte Me voy a por él Y no puedo hacer nada Ja, ja, ja Porque soy la mierda No, 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 no Relaja Uy, qué penita, ¿no? Qué penita que te explotaste Qué suerte ha tenido Que se le ha quedado esta bola grande aquí justamente, tío Qué suerte has tenido, ¿eh? Y lo sabes Y lo sabes, loco Vamos a regular, chavales Vamos a regular, la verdad Vamos un poquito Regulín Regulán Vamos a regular, vamos a regular Pero bueno Uy, este Uy, 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 uy Como me pueda Rápido, rápido, rápido Qué desgraciado, ¿eh? Venga, ya ¿Me como este? No, no, no me la puedo No te creo, loco Que no te creo Que no me pueda comer yo a este Es que no te creo, tío Es que te juro Que no te creo, tío Se puede juntar Oh, shit Oh, shit Oh, shit ¿Cómo se separe? Me separo, ¿eh? Están haciendo team, tío Están haciendo team Porque son los Los megachupis Si dejáis muchos likes Subiré otro vídeo Haciendo team, ¿vale? Porque si no es imposible, hermano Es que soy súper pequeño O sea En comparación con el que venía por ahí Pero claro, al final Al final de una partida Se puede liar, ¿eh? A ver si este Pincha este otro Es que no lo quiere pinchar Ay En fin, amigos Aquí estamos Quedan 11 comidas Este me sigue Pero no puedes hacer nada O sea, me puedes comer Pero no te voy a dejar Que me comas, amigo No te voy a dejar Jamás Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, la zona Este Joder Vale, pues estamos jodidos Sí Y vamos a morir De hecho Vamos a morir Porque soy la desgracia Más grande que yo Este chepavo Vale, vale, vale ¿Te puedo comer? Es que creo que aún Sí me lo puedo comer Sí me lo puedo comer No me lo puedo comer No me lo puedo creer Venga ya, tío Qué mala suerte tengo, nada, chavales A la mierda A palollo A palollo que nos vamos Dime que te puedo comer Vale, te puedo comer Te puedo comer Te puedo comer Te puedo comer Oh, shit Nah, soy muy pequeño Soy muy pequeño, hermano Soy una mierda, loco Soy una mierda Vale, tenemos que esperar Siendo pequeños A ver si alguno se rompe Y nos lo zampamos ¿Vale? Si es que este no me mata No creo que me mate La zona Pendientes a la zona Pendientes a la zona Pendientes a la zona Vale, la zona cierra aquí La zona cierra aquí Estos yo creo que se van a romper ¿No? Oh, shit Vale La zona empieza a moverse La zona empieza a moverse Oh, 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 oh Jope, es que es rozar la zona Y adiós, ¿sabes? Soy una mierda Soy una mierda Soy una mierda Pero a lo mejor aguanto Una barbaridad Ahí gano Uy, uy, uy Uy, 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 uy Este Uy, que se rompió 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 Uy, que se... Adiós A la mierda ¿Qué posición hemos quedado? Tercero otra vez Eso que éramos una mierda Ojo que casi la liamos Bueno, a ver Casi la liamos Era complicado liarla Pero que se pueda liar Al final, tío De una partida Jope, tío De verdad Que tengo que hacer Lo del captcha este Selecciono todas las imágenes De coches Esta 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 Esto es una furgoneta Pero supongo que se considera La coche Verificar Gracias No soy un robot, amigos Es que meten eso Porque en este juego Meten robots O sea, hay hacks de robots O algo de hecho No sé cómo va, la verdad Bueno, en fin, amigos Vamos a jugar la última, ¿vale? Última partida A ver cómo sale Hemos quedado terceros Complicado porque además Hay mucha gente haciendo team Es que a mí no me gusta hacer team, tío A mí me gusta jugar como en la antigua usanza Tío, me gustaría meterme Ahí dentro de la mierda esta Porque es que creo que se puede ¿Has visto? Ay, me estaba metiendo Bueno, hermanos Última partida Que sea lo que Dios quiera Desearme suerte Mucha suerte Demasiada suerte Quiero que me desee ¿Vale? Pero una barbaridad de suerte En plan infinito ¿Vale? Pero un montón, un montón, un montón Y lo he dicho Si veo que os mola Si veo que dejáis muchísimos likes Os traeré mucho más, ¿vale? Pero eso, tenéis que apoyarlo A Max Al tope Al máximo Bueno, al máximo y al tope Es lo mismo, ¿sabes? Ay, señor Que como es un nuevo canal Soy un nuevo youtuber, amigos Y no sé hablar, no sé comentar, claro En fin Esto por aquí Esto por acá Pique, 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 pique Dame por aquí Vale Nos hacemos grandes Vale, cariño No estoy viendo nadie Es que somos 18 Ahora somos menos, ¿eh? Ah, no, somos más o menos Lo mismo que antes Vale, ojo cuidado aquí, ¿eh? Ojo cuidado aquí Ojo cuidado aquí No te... Vale, vale, vale Espérate No me puedo juntar aún Me cago en todo Vale, este también está a punto De poder juntarse, creo Efectivamente, efectivamente Vale, tranquilo, tranquilo Tranquilo que está con... Uy Venga ya, tío Pensaba que me lo podía zampar, tío La verdad Iba ya ahí con toda la ilusión del mundo ¿Sabes? Cuidado, cuidado, cuidado Oh, shit Oh, shit Vale, bueno No, hijo de tu madre Hijo de tu madre Hay tensión, ¿eh? No, pero es que ya soy más pequeño Que la mierda otra vez Nada, chavales Al mierdolo Nos fuimos al mierdolo Ya está, ni más que hablar Ay, en fin La vida La vida es dura, hermanos Me cago en mi padre Oh, lo, lo, lo Oh, shit Oh, shit Oh, shit Que la he liado 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 Sí, sí, la has liado La has liado, loco La has liado, la has liado O sea, mítelo Ya está, tío La has liado Punto, no hay más Me quiere zampar, ¿eh? Vale La has liado, la has liado Tío, la has liado Has perdido tu masa Ya está, tío No pasa nada La vida es dura, hermano Aquí me la he jugado Tengo que admitir Que aquí un poquito Un poquito Sí que me la he jugado, amigos Un poquitín Sí que me la he jugado, locos A ver si me he untado Antes Que este se va a untar Antes que yo, tío Es que yo no entiendo La peña Cómo consigue pelotones De esto tan rápido O sea, yo flipo O sea, yo personalmente Ojo a este Ojo a este Pero pequeñín Que te acabo de comer La pelotita Vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien Amigo, bien Vamos, vamos Más o menos Tú sabes ¿Gándole una partida Sin hacer team? No, pero en el próximo vídeo Si veo qué tal Intentamos hacer team ¿Vale? La zona viene Y viene Y viene Y nunca para Ya se ve Pasa roto este, creo No, no se ha roto este Que se va a romper Este es El irrompible Dios, que es gigante La madre que lo trajo Tío, es abominablemente Grande, tío Cuidadito Ahora avanzamos aquí Por el lateral, amigos Y a ver qué pasa, locos Si rozo la mierda esta Exploto, eh Así que cuidado No la quiero ni rozar Ostras La peña va mucheto, tío O sea, la peña va Que yo flipo, la verdad Es que este juego Te cambia la vida en un momento Este juego De repente Dices tú, ya está Me pongo primero Es que este juego Así, o sea Como tengas una buena oportunidad Te hace gigante el tío Ya somos mucho más grande Estábamos entre 150 de punto Y nos hemos puesto 700 O sea, la mitad Ojo, espérate Que te has separado Espérate, que te has separado Espérate, espérate, chavales Uy, como Uy, me voy a juntar antes que tú Es que me voy a juntar antes Es que tú Que es lo mejor de todo Vale, sí que es verdad que Sí que es verdad que Que no se le voy a la jugada, amigos No ha salido del todo Como yo pensaba La jugada Literalmente Tenía yo en mente Otra jugadita Somos una mierda Somos una mierda Pues ya está, chavales A llorar Somos una mierda, eh Es que están haciendo bien Creo yo, tío Ojo que se pincha Uy, 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 uy Bueno, ese Ah, no, que ese es el mismo, tío Chavales Esto ya es muy pequeño Quedamos siete Lo veo turbio Lo veo turbio Uf Uf, las pelotas que salen por ahí abajo Claro que tampoco se pueden separar Porque no le sale rentable Porque Uy, uy, uy Oh, shit La zona Venga, pa' casa Bueno, amigos Esto sí Por cualquier casualidad Yo hubiera explotado Que yo ahí me hubiera hecho gigante, tío Si esta parte puede pasar Cualquier cosa Bueno, hermano Lo vamos a dejar por aquí Como primer vídeo del canal Yo creo que está guay Dejad muchos likes Suscribidos al canal A saquísima DaniRap Que traeré más vídeos Fortnite, Minecraft De todo Así que nada, lo he dicho Mil gracias por estar por aquí Por verme en este canal también, hermano No sabéis cuánto le agradezco Los que estén aquí Soy de verdad Los suscriptores más fieles Del mundo mundial Y de verdad Que os amo mucho Dejad muchos likes Suscribidos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo De DaniRap Extra Un besito Y adiós, adiós